Es un personaje de películas, Frodo, conocido como Frodo, muy bien, atención, ¿qué objeto tenía que llevar a destruir Frodo? Uy, cómo ha levantado esa bandera, Gerson, cuéntemelo. Un anillo. Un anillo, correcto, muy bien, de la famosa película El Señor de los Anillos, muy bien. La siguiente, ¿cómo se llama la criatura que antes era un hobbit llamado Smigol? Gollum. Gollum, correcto, muy bien. ¿Cómo se llama el mejor amigo de Frodo? ¿Me pueden decir el nombre o el apellido? Sunwise. Correcto, muy bien, se ve que le gusta, es que el que es apasionado de la película es fabuloso, a mí me encanta. Está difícil entre elegir entre Frodo y Harry Potter, pero la verdad que las dos son muy buenas. Y esta, ¿cómo se llama el príncipe elfo que acompañó en su viaje a Frodo? Légolas. ¡Correcto, muy bien, Gerson! Harry Potter, muy bien, ¿qué es lo que coincide? Apareció Harry Potter, mencioné a Dumbledore y apareció Harry Potter. Es que yo me acuerdo del innombrable, al que no hay que nombrar nunca, ¿verdad? Ese que era tremendo. Bueno, arrancamos. ¿Cómo se llama el colegio de magia y hechicería donde estudió Harry Potter? Empieza con Ho, Ho, termina con Art, Ho, ya más, más ayuda no le puedo dar, solo le falta una sílaba nomás. Hogwarts, Hogwarts, muy bien. ¿Cómo o qué forma tiene, mírenlo porque a lo mejor ahí se le ve, qué forma tiene la cicatriz que en la frente tiene Harry Potter, que le dejó el innombrable? Claudia, ¿qué es? Un rayo. Un rayo, exactamente. Ese desgraciado que dejó el rayo, pero al final, ahí claro, claro, es que él mismo era una reliquia de la muerte, justamente, de las siete reliquias, él era una de las reliquias. Por eso lo tenía que destruir el innombrable, ¿verdad? Muy bien, vamos. ¿Cómo se llama la mejor amiga de Harry Potter? Que después hizo de bella en La Bella y la Bestia, ya ha hecho muchas películas, pero ¿cómo se llamaba en ese papel? Empieza con H. Her, 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 her. ¿Germony? Sí, Hermione, por ahí, estuvo bien, por ahí, ahí vamos. Y la última, ¿cómo se llamaba la escoba voladora de Harry? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Nimbus 2000. Tony Stark. Tony Stark, quizás no les diga nada a esto, pero les voy a contar lo siguiente. Tengo la misma corbata, mire usted. La voy a traer la próxima semana. Les cuento, ¿cómo se llama la armadura robótica creada por Tony Stark y que utiliza para proteger al mundo? ¿Es el superhéroe o la armadura? Levante, levante el coso y dígame el nombre de la armadura, que es el nombre justamente superhéroe. Iron Man. Iron Man, correcto, correcto, muy bien, Iron Man. Vamos con la siguiente, ¿cómo se llama la industria de Tony Stark? Más fácil. ¿Cómo se llama la industria de Tony Stark? Lleva uno de sus nombres. Lleva uno de sus nombres, o Tony o Stark, díganme, a ver, ¿qué piensan? Tal vez Stark. Levante la baldera. ¿Cómo se llama? Stark, quizás. Stark Industri, correcto. Stark Industrias Stark, muy bien. ¿Cuál es el nombre del primer asistente con inteligencia artificial de Tony? No. Harvest, Harvest. ¿Y cómo se llama el asistente de Tony de quien se termina enamorando? Personaje que es protagonizado por la guapísima Gwyneth Paltrow. Es como un condimento que utilizamos muchísimo, pero en inglés. Hay dos condimentos que son los que más se usan, ¿verdad? Uno es la sal y el otro es... Chicas, por favor, la sal, siempre ponemos en la mesa un salero y un... Pimienta. ¿Y cómo se dice pimienta en inglés? No sé. ¿Cómo se dice? Pepper. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué manera de dar ayudas! Por eso no había manera de ayudarlas. Es Gudi. Todos conocemos a Gudi, nuestro amigo fiel, ¿verdad? Muy bien. Les pregunto. ¿Cómo se llama el dueño de Gudi? Andy. Andy, correcto. ¿Cómo se llama el caballo de Gudi? ¿Cómo se llama? Tiro al blanco. Tiro al blanco, correcto. ¿Cómo se llama el amigo espacial de Gudi? A ver, a ver los dos, si me dicen uno que me diga el nombre y el otro ¿cómo le dicen? A ver, arrancá. Laura. ¿Cómo se llama? No sé, tengo el juguete en la casa. Levantó la bandera, yo dije, ya lo sabe. A ver, ¿cómo se llama? Buzz Lightyear. Correcto. Muy bien, yo le estaba dando la oportunidad. ¿Y cómo se llama el perro que aparece junto a Gudi? ¿El qué? El perro que aparece junto a Gudi. Slinky. No sé. Se llama Slinky. Slinky. Se llama el perro. Bueno. Slinky. 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 Se llama el perro. Bueno. ¡Gracias!